La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días ¿Por qué el corazón no te hago nada? ¿No? ¿No? ¿Ok? ¿Ok? ¿Ok mira? ¿Tú sabes que tengo todo salado en el último momento? ¿Tú sabes muy bien? ¿Tú sabes muy bien? ¿Tú sabes lo que significa eso? ¿Tú sabes lo que significa eso? ¿Ok mira? ¿Tú te llevas a tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? ¿Tú puedes lo que estas ahí? ¿Ok? ¿Todos? ¿Lle commanded esposa o los hijos para ellos? ¿Sale en el nudo o que va siempre el cambio de Jesucristo? ¿Y por Glenju? ¿Estas en esa Evelyn? ¿Está claro eso? ¿Está claro mi alma? ¿Está claro? ¿Uno está claro? ¿Que no está claro? ¿Que no está claro? Esto son asesanalgone ¡Correcto! Maldición es maldición, ¿correcto? ¿Ok? Entonces sabes que Jesucristo en la cruz del Calvario se hizo maldición, porque él fue un madero. Porque tú bien, pues se llama palabra Dios, dice la palabra Dios, que maldición, que he colgado un madero. Jesús hizo maldición allá. Se hizo maldición en la cruz del Calvario. Esto es una maldición, Jesús pagó por el pecado del martes pasado. Esa maldición de Jesús la llevó a una cruz y murió a una cruz del Calvario, o sea que murió a una cruz del Calvario de Jesucristo. Y pagó. Esto es menos tiempo que pagaran las tradiciones. Es culpable eso. ¿Lo entiendes? ¿Tú lo entiendes? Tú no sabes la palabra de Dios. Ya sabes, ya sabes, que te toca a ti, que te toca a ser a ti ahora. Sabes o no sabes. ¿Qué tienes que hacer ahora? ¿Qué tienes que hacer ahora? Dilo, ¿qué tienes que hacer ahora? ¿Qué tienes que hacer ahora? ¿Qué le toca hacer ahora? ¿Qué le toca hacer ahora? ¿Qué le toca hacer? Con todo Con todo Con todo Con todo Todo En el nombre de Jesús Ya Todo afuera Todo el nombre de Jesús Talento de este hombre, Hijo de Dios Conoce la verdad, la verdad, su libertad Solo la libertad, la libera Y Jesucristo en la libertad Pagó por pecado a este hombre La mansión es por lo que quitaba a este hombre Fuera de ahí, para siempre Fuera Fuera Miedo, fuera miedo Con tu reino, miedo, con tu reino, con tu reino En el nombre de Jesús Hasta los pego como un soldado Los junto todos en el nombre de Jesús Los arranco, los de mi papá dentro del abismo Todos en el nombre del hombre, calibre ahora Fuera de ahí Todo se acabó En el calibre ahora Fuera Mat stellen Además Nombre de Jesús Qui en esta oraya Quien esta oraya Qui en esta oraya Nombre de Jesús responda Quien esta a oraya Nombre de Jesús responda Quien esta ahora Númplete Jesús Responde ¿Quién estás ahora? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Miedo? ¿Tú así que viene hoy? ¿Quién eres tú ahora? ¿Otro demonio? ¿Diferente? ¿Otro demonio diferente de tú? ¿Lo puede? ¿Lo puede sustentar Antetros de Jehová Que dice la verdad Que el demonio ya Que no es el demonio de miedo Y que el otro es muy diferente ¿Otro demonio de miedo se fue ya? ¿Con su reino? ¿Lo puede sustentar Antetros de Jehová Que dice la verdad ¿Quién eres tú? ¿Por qué tan esto? ¿Pecado cometió lo que? ¿Lugarías? 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 ¿Lugarías contra este hombre? Wow Mucha maldad, ¿no? Mucha maldad ¿Que tú me visión destruida o qué? ¿Por envidia o qué? Bueno, ¿tú bien a tú? ¿Y qué crees que te mandaron a hacer? ¿Cuál fue tu misión? Las drogas contra mi ¿Y cómo estás haciendo? ¿Con pleitos? ¿Con pleitos? ¿Qué más? División ¿Cómo? División ¿O división en la familia? ¿Ya? ¿Seguro de acá lo vio a la mujer, no? La mujer lo vio, no? ¿Te vio a la mujer? Para lo más seguro ¿Ok? Tremendo ¿Y tú lo estabas consiguiendo? ¿No lo estabas consiguiendo? Sí ¿Casi lo consigues? ¿O qué lugar ya? Este es el poquitito ¿No? Este hombre, ¿bien? ¿Te agarro eso? ¿No qué? ¿Qué haces en él? Sí Ah, solo soy yo ¿Qué crees que era él? ¿Entonces aquí tú me hizo sacar? Tú me hizo meter o saca ahora ¿Sabías? ¿Se acabó? ¿Sabías? No sabía No sabía ¿Qué clase de burguería hicieron, hombre? ¿Qué clase de burguería hicieron, hombre? ¿Qué clase de burguería? En su casa ¿Cómo? En su casa ¿Qué hicieron en su casa? ¿Qué le hicieron en una casa? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron en la casa? No importa sólo hablar rápido Tarde, ¿ya? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron en una casa? ¿Qué le hicieron? y en concurso de rezos ahí listo no y te enviaron así en sí ves quiere decir que si no me han hecho esos concursos o rezos no tuverás ahí no tuverás ahí pues si no tú estás cumpleo tú estás cumpleo en todo lo que te mandaron a hacer pues si no bueno hay que tomar detrás de esto y que eso es a doble de la misma forma ¿está claro eso? bien, tú sabes tomar pretencia a Jesucristo mi Señor ¿sabes eso? y va a decir lo que significa ahora va a decir lo que significa ¿qué significa? ¿bluvería? va a decir lo que significa ¿qué significa? rápido habla ¿para ti qué significa eso? ¿qué significa? ok esa hora que llegaron a ti y en acá esa hora que llegaron a todo este hombre ese concursos que hicieron ahí en el nombre de Jesús la destruyó los concursos que hicieron ahí todos en el nombre de Jesús los sanos lo destruyeron a vos pedazos en el nombre de Jesús se acabó se acabó ¿bluvería? ¿bluvería? se acabó el trato de tuve se acabó tu misión quedó anulada ya ¿está claro eso? ¿está claro eso? ¿está claro eso brudería? ¿está claro eso? ok para recorrer todo tu demonio que todo sube en el nombre de Jesús todo de él de la esposa familiar de todo tenga tu demonio relación a este hombre todo incluso aparte de finanzas todo en el nombre de Jesús y te expulso de ahí para siempre en el nombre de Jesús nunca jamás vuelves a este hombre en su casa en el nombre de Jesús ¿está claro eso? ¿está claro eso? ¿está claro eso? ok ya para el nombre de Jesús para siempre te vas todo 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 todo hay el nombre de Jesús enfermedad todo hasta la parte económica todo hay el nombre de Jesús estoy en su sitio el nombre de Jesús fuera 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 de ahí el nombre de Jesús ahora siempre fuera rápido ahí y lo meto para adentro ahí con el nombre de Jesucristo esto me queda libre ahora libre ahora en el nombre de Jesús tu nombre de Jesús me queda libre ahora en tu nombre de Jesucristo gracias al Rey el Cristo Santo de Dios y mi grande gente el Cristo Santo para el nombre de Jesús en su grande celo Señor que me van a hacer el nombre de Jesús que eres libre ahora libre quien está ahora el nombre de Jesús responde quien está ahora quien está ahí también no perder el tiempo podemos los sustanas para que ando tobogalles cuando te salgas están derrotados a partir de mi dice este hombre para que ando perder el tiempo con una vida quien eres tú nombre de Jesús quien eres tú tengo otro ejemplo el nombre de Jesús que respondo rápido quien eres tú quien eres porque estás ahí pecados o hay que hombre de frustración no no pastos bugería más brujería traumas o qué traumas maldiciones agracionales maldiciones agracionales vamos lo puede sustentar ante el trombo como Dios quise la verdad ¿sí o no? el mismo momento se fue el mismo momento se fue lo puedes sustentar el trombo o a Cristo la verdad pero el mismo que pareció por ahí se fue también lo puedes sustentar ante el trombo o a Cristo la verdad ahora diga tú ¿ok? ¿está claro? ¿está claro? para siempre en el nombre de Jesús te arranco de ahí te desarrollas un típico para entrar en el mundo todo en el nombre de Jesús se van a su foquitada de Jesús la llevo en la oscura acabando ¿está claro eso? ¿está claro? ¿está claro? ¿ok? ahora va a siempre en el nombre de Jesús para siempre en el nombre de Jesús todo 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 de ahí en el nombre de Jesús o sea se da rechazo como dice este hombre ¿sabes? todo no menciona eso no se da rechazo pelea pelea todo en el ojo sabe todo de este hombre en el nombre de Jesús todo todo y todo de uno que vino por parte de la mamá de este hombre mamá que le gritaba por su demonio ¿está donde estamos? este hombre en el nombre de Jesús para siempre este hombre cuando esto pasó en tu edad era hija criatura este hombre nueva criatura ahora es de Jesucristo esto ha renacido así lo pueden ir en el mundo en este hombre en absoluto para afuera todos en el nombre de Jesús sacan todo este hombre todos fuera de ahí número de Jesús fuera de ahí todo para la maldición que todos lanzaron el papá que le metía palabras de cosas demonias que lo hagan todo ahí esas esas purgerías esas maldiciones también ahora son medratadas son quitadas porque esto es su maldición esta maldición no le llegan ya así que demonio todo demonio de 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 desgraciado todo es burro todas esas cosas dios del cielo todo todos iguales en todo son el nombre de Jesús está claro demonio está claro todos el nombre de Jesús todos todos están diciendo lo que está en la vida de este hombre el nombre de Jesús tú me quedas libre ahora el nombre de Jesús nada así que en esto nada 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 y la palabra de maldición que la mamá lanzar papá que lanzar todo el que está te divorcié para nada toda esa manzana de un tira de este hombre donde perdona todo el mundo porque hace un demonio ahí eso es lo que no todos de aquí todos estos hijos de Dios estos hijos de Dios eso es lo que no el nombre de Jesús todo fuera de este hombre en el nombre de Jesús Cristo el Señor fuera hasta acabo todo esa es soledad rechazo pelea peito miedo noche todo 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 el demonio de burla todo este hombre en el nombre de Jesús por eso sufre mucho de la edad pequeña y es por eso el pecado fue un cuidado de este hombre y el pueblo no si se cobró se acabó se acabó todo el demonio que menciona ahí con su reino en el nombre de Jesús más afines sale de paz siempre en el nombre de Jesús fuera sale soledad soledad rechazo desamor pleitos pleitos todos fuera de ahí todos 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 fuera de ahí con el nombre de Jesús salgan todos todos los nombres de Jesús ponen todos para ahí fuera todo ahí me queda libre ahora libre fuera de ahí con el nombre de Jesús fuera todo se acabó ok con el nombre de Jesús Cristo el demonio relacionado a la a la a la Virgen que este hombre ese católico se postró con el católico que se postró ante la Virgen que hay esos demonios ahí me molestó el nombre de Jesús la que te va a infectar ahora ¿estás ahí? ¿estás ahí? el nombre de Jesús el demonio relacionado a la Virgen ¿estás ahí? ¿estás ahí? ok no hay que tener pecado a ver ¿es la Virgen de qué? ¿qué Virgen de Jesús te llaman? ¿de qué Virgen de Jesús? ¿viene de qué? María ¿viene de qué? tú el demonio que trabaja con el Virgen María eres tú eres tú lo puedes sustentar ante el Trump de Jehová Dios quizá la verdad ¿y uno de los mensajes de los católicos hay? ¿qué es el mensaje de los católicos referentes a los que se postran ante ti? ¿qué es el mensaje de los católicos? ¿qué es el mensaje de los católicos? ¿no? ¿sí o no? rápido ok ¿listo para este? ¿listo para este? ¿listo para este? ¿listo para este? para ser el nombre de Jesucristo fuera de la cárcel de este hombre te vas todo tú vendo ahí el nombre de Jesucristo ¿de ahí de la familia? el nombre de Jesucristo te vas todo fuera de el demonio el nombre de Jesucristo ¿está ganando este hombre? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? demonios mortal combate kogu estri fighter demonios videojuegos demonios videojuegos muchos muchos ¿ah? ¿está muchos niños no? tremendo muchos muchos ok ¿está ahí con ustedes ok? ¿está claro? ¿está claro? ¿está claro? ¿está claro? todos todos en el nombre de Jesucristo los arrancos que esto va a entrar ahí con el nombre de Jesús de él donde los hijos todo el mundo hay sacan todo el videojuego en el nombre de Jesús todos fuera de ahí todos fuera de ahí también juego mágico Harry Potter wow muchos demonios luchadores hay decenas de zombies y todo de guerra entonces son muchos demonios ¿ah? muchos ¿ah? muchos de ustedes ¿no? wow hay un batallón ahí ¿no? ¿ah? ok ok bueno ¿todos ustedes ok? ¿está claro eso? ¿está claro? todos todos son los demonios ¿saben? el nombre de Jesús saben todos los arrancos que va a entrar el nombre de Jesús también de la familia hijos todos ahí fuera el nombre de Jesús todos Harry Potter luchadores asesinos de zombies todo eso de guerra todo eso y luego mortal combate todo hubo fuera el nombre de Jesús siempre tuve el calibre ahí todos fuera el nombre de Jesús todos no sé que hay un solo descomendido ahí será el código en el nombre de Jesús que hace un demonio descomendido o sea todo el nombre del nombre de Jesús todo el demonio del combate fuera en que se ha engañado fuera el nombre del nombre de Jesús tuve el calibre ahora el nombre de Jesús todos los demonios que también ubicado para alcohol drogas todo todo cuando tú no era cristiano han visto ustedes bueno que han visto todos ustedes eso que está acá eso recogen todo esto en el nombre de Jesús para siempre descomendido fuera fuera todos todo el nombre de Jesús todo fuera el nombre todo el nombre todo el nombre que entró con choque de auto de accidentes traumas de miedo tuve el nombre de miedo hey también con ustedes hey también con ustedes también con ustedes ¿qué es lo que? 15 minutos el nombre de Jesús para siempre para siempre el nombre de Jesús solo tuve el nombre de Jesús todo el nombre de Jesús todo el nombre de Jesús para siempre todo todo está dentro de los demonios de leggepón de bachata, todo eso del mundo menor todo eso ahí, ok, saben con ustedes ok, demonios saben con ustedes está claro eso, está claro eso recuerdan todo, ok el nombre de Jesús, todos todo para dentro del mundo todo, todo, todo todo saben todos estos hombres en el nombre de Jesús todos, fe, carne, ampliación fuera de Dios en el nombre de Jesús fuera de Dios todos para siempre en el nombre de Jesús Jesús puede tomar a siempre todos muerte fuera de para siempre miedo todos de ici sacan todos estos hombres en el nombre de nosotros a todos te lo junto todo como un solo reino de ese pulso también el nombre de Jesús Cristo para dentro la vida 일�o todo el nombre de Jesús ��ca libre falta que llegar de fuera de muerte fuera de Dios fuera de Dios fuera de número de Jesús Alright, todo ha sido perdonado la sangre sobre el perdón a este hombre con la boca su sangre todos esos patos quedan a un lado todos todo el nombre de Jesús fueron a regular destruyen todos fuera de la armor sacan todos todos los números todos Todos.. minutos son... Todos las 4 realituras... No obstru lines estado... Todo, su cabeza. Número control mental. Todo, control mental. Destruyó todas las fuerzas que lo cual era nuestro demonio de juego y luego lo que se ha luchado, la estrategia. Todas destruyó en el nombre de Jesús. O a Trump lo cual era nuestro, las destruyó en el nombre de Jesús. Número control mental fuera, toma para siempre el nombre de Jesús. Todo, número pensamiento, lucho fuera, para siempre el nombre de Jesús, para siempre el impulso de ahí. En el nombre de Jesús. Me cae libre ahora, para siempre lo más libre ahora. Ahora, en el nombre de Jesucristo, le subo la defensa, sacó el fonse y se tomó inmune. En el nombre de Jesús, ahora se la subo ahora en el nombre de Jesús. Y todo el demonio de la enfermedad, cualquier demonio de la enfermedad, de la gripa, se va a desparcir en el nombre de Jesús. Todo el demonio que se hace, se va a dar cansancio, se va a dar en el nombre de Jesús. Todo el demonio ubicado en la espalda, o sea, arrancó también en el nombre de Jesús, para siempre. Sabe por hacer la espalda, suerte en el nombre de Jesús, para siempre todo. Entonces, muchas cosas, pero el Señor se puso en el lugar del todo desperdonado. Así que todo el demonio se va a dar para siempre. No hay ningún derecho legal, nada sobre el tope, ni maldición no alcanza en el tope. Nada de el tope que es libre ahora, en el nombre de Jesús. Libre y sano en el nombre de Jesús. Libre y sano. Sabe todo el demonio ubicado en el corazón, te hay cartas de rehabilitación. Fuera, para siempre el nombre de Jesús, para siempre. Fuera. Fuera. Fuera, el demonio, suéltalo. 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 El nombre de Jesús. Te suelto, el demonio está ubicado y tiene cuatro años. En el nombre de ustedes, pego, me traje al lado del demonio, te envío. Fuera, de ahí, el nombre de Jesús. Ustedes tienen ningún derecho legal ya. Tú saques la sangre de Jesús. Entonces lo perdonó y pagó por el pecado de este hombre. Esto va a ser trasladado. Esto no tiene nada más, nada que pagar, nada que sufrir, porque Jesús sufrió en el lugar de él. Y usted lo sabe bien. Así que todos ustedes se van de ahí, en el nombre de Jesús, para el abismo, en el nombre de Jesús. Y nunca merecen este hombre, el nombre de Jesús. Suelto, para el suelo de su corazón. Suelo, suelo. Se arranco, el nombre de Jesús, el corazón. Se arranco, desarraigo, el nombre de Jesús. el corazón, fuera, recibe la ilusión en el presunto de Dios en el presunto de Dios llena a este hombre más y más Señor entonces Dios se encuentra algo más para escondir tú puedes sacar saca todo el mundo para ir a tomar Señor para tu hombre y gloria tú me quedas libre en tu hombre y gloria tú me quedas libre en santo el hombre Jesús hasta luego hermano gracias Jesús gracias Cristo para vivir contaminado tú hermano gracias Señor gracias Señor gracias y gracias Jesús gracias Jesús Cristo tremendo tremendo no tiene una responsabilidad llegando a ustedes aquí ahora ustedes continúan así esto aquí también más gente son los mismos que dicen que quieren que le den una escaneadita apretes empiezan a se me limpieza